Como ayer Te busqué en el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad Comencé a llorar estos versos bañados en canción Quiero volver a dormir con tu olor Besaucié tus besos de mi memoria y digo adiós Te dejaré marchar Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu calor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay En mi colchón Como ayer me perdí En el laberinto de caminar sin ti Grité mi amor ¿Dónde estás? Y lloré Tú me preguntabas Cuándo te quería Yo te quiero siempre amor Duele tanto vivir Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu olor Necesito tu calor Pinto amaneceres sin saber Pinto amaneceres sin saber Cuál es el dolor que ahora tiene tu piel Canto despedidas en papel Desechos de tu querer Más de tanto vivir Duele siempre sin ti Duele siempre sin ti Necesito tu olor Necesito tu olor Necesito tu olor Quiero perfumar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo que hay Quiero siempre mi amor ¡Gracias!